Hola a todos, estimados suscriptores de este su canal, Academia Virtual de Ajedrez. Es para mí un placer dar la bienvenida de nueva cuenta a este su canal, pues estuvimos algún tiempo sin subir material, pero estamos de vuelta y vamos a subir cada vez más y mejor contenido. Por lo tanto, si no están suscritos, los invito a que se suscriban, de lo contrario se lo van a perder. Vamos a reanudar estos videos analizando una partida del legendario Mijail Tal, que fuera campeón del mundo en su momento, y el cual dejó un legado muy importante, pues fue uno de los jugadores más creativos en cuanto a temas tácticos y de combinación se refiere. Esta partida fue jugada en el año 1964 en el intersonal de Amsterdam contra el jugador Tringo. La partida comenzó con la jugada E4, una jugada característica de los jugadores que gustan del juego abierto, del juego táctico, a lo que siguió G6, claramente con intenciones de fanchetar a su alfil, y esta jugada es muy flexible, digamos, porque permite diversos tipos de estructuras. Lo normal es jugar D6 y E5 en algún momento, o puedes prescindir de E5 y jugar C5 en el estilo de la Siciliana Dragón. Las blancas continuaron con D4, ocupando totalmente el centro. A esto se conoce como centro clásico de peones, cuando tienes tus peones en D4 y E4, y esto es una ventaja porque controla las cuatro casillas que están frente a los peones y resulta que esas cuatro casillas son del territorio rival, por lo tanto tienes ventaja de espacio y también ventaja central. Las negras continuaron con alfil G7, lo que nos lleva directamente a la defensa moderna. Y aquí las blancas juegan caballo C3. No es la única opción, por supuesto, pueden sacar el otro caballo, cualquiera de los dos alfiles, pero ¿por qué sacar un caballo en lugar de un alfil? Desde los tiempos de Emanuel Lásker, sabemos que de preferencia hay que sacar los caballos antes que los alfiles. Esto no es un dogma, no es obligatorio, y tampoco quiere decir que si sacas los alfiles antes que los caballos vas a quedar peor o vas a perder. Lo único que significa es que cuando la estructura del rival no está muy clara, no está definida, y tú no sabes exactamente dónde va a estar mejor colocado un alfil o el otro, lo mejor es esperar un poco y desarrollar los caballos, porque de todos modos los caballos suelen ir a sus casillas naturales, que son C3 y F3, por lo tanto puedes tener confianza que son buenas jugadas y esperar un poco para sacar los alfiles. Una vez que el rival haya definido su estructura, entonces decidir dónde los vamos a colocar. Después de caballo C3, jugó D6 el negro, con clara intención de jugar E5 en algún momento, o tal vez C5 o C6. Tiene, como digo, mucha flexibilidad este orden de jugadas. Además, el blanco continuó caballo F3, siguiendo otra vez el consejo de Manuel Asker, que no es un dogma, como digo, es simplemente una idea muy interesante, que tiene mucho fundamento. Después de caballo F3, jugó C6 el negro, que no puedo decir que es una mala jugada, porque realmente controla una casilla central, que es D5, y bueno, ayuda al peón de D6 a controlar todas las casillas que están frente a ellos, pero eso garantiza una ventaja de espacio al blanco, y además, recordemos que las negras, simplemente por el hecho de ser las piezas negras, ya tienen un tiempo de menos, pues comienza jugando a las blancas. Pero además, ahora tienen otro tiempo de menos, porque ya gastaron tres jugadas en mover peones, y las blancas solamente dos. Así que deben tener mucho cuidado, porque jugar contra alguien como Mijail tal, y darle la iniciativa, suele ser muy peligroso. Y aquí continuó al fil G5, al puro estilo de Paul Morphy. Después de al fil G5, aquí jugadas interesantes, pues eran caballo F6, o quizá al fil G4, tratando de deshacerte de un defensor de E5, y eventualmente tú poder jugar E5. Pero, el rival de Mijail tal juega a D6, que es una jugada, cuando menos, muy arriesgada. Otra vez, no voy a decir mala, porque de esto depende mucho de cómo continúe la partida, pero, sí es muy arriesgada, porque, como dije antes, el negro ya tiene dos tiempos de menos. El primero, por ser las piezas negras, y jugar después del blanco, y el segundo, porque ya lleva tres movimientos de peones. Y esta dama, no mejora la situación, porque recordemos que la dama, hay que procurar no desarrollarla tan prematuramente, porque se expone a ser atacada, y perder más tiempos todavía. Y en este caso, está amenazando directamente con capturar en B2. Pero recordemos que, a jugadores como tal, y particularmente a tal mismo, le agrada sacrificar material, con tal de poder desarrollar sus piezas, y atacar más adelante. Por lo tanto, tal gustoso, acepta sacrificar su peón, y simplemente juega dama D2. Esto es muy característico, de la variante del peón envenenado, en la siciliana. Por lo tanto, es un tema típico, no fue algo nuevo en el ajedrez, simplemente es una posición, que usa ciertos patrones de otras aperturas, para poder encontrar ideas clave. Aquí el negro, por supuesto, aceptó el reto, dama por B2, y ahora torre B1. Como podemos ver, por las flechitas, todas las piezas, que están atacadas por la dama negra, están defendidas, por lo tanto, ninguna puede ser capturada, sin perder material. Por lo tanto, las negras jugaron dama A3. La única casilla posible. Y después el blanco, simplemente saca otra pieza, como digo, al puro estilo de Paul Morphy. Tiene seis piezas desarrolladas el blanco, los dos caballos, dos alfiles, torre y dama. Mientras que el negro, solamente tiene dos piezas, la dama y el alfil de G7. Por lo tanto, podemos ver que al menos, ya tiene cuatro tiempos de menos, o sea, cuatro jugadas de desarrollo, que son las cuatro piezas, que tiene de ventaja, de desarrollo el blanco. Y eso, por supuesto, hace muy peligrosa, la posición del negro, que tiene que jugar con mucho cuidado, porque si se llega a abrir la posición, puede sufrir bastante su rey, que aún permanece en el centro. Aquí siguió, dama A5. Una jugada, al menos, muy extraña. Aquí, probablemente, lo mejor, simplemente, sea sacar el otro caballo, para poder enrocarse, y después del enroque blanco. Bueno, es cierto que el blanco, sigue manteniendo su ventaja de desarrollo, pero, la posición, es suficientemente sólida, para que el negro pueda luchar, de tú a tú. Pero, con la última jugada que hizo, que en lugar de caballo, F6, juega dama A5, es otra imprecisión, porque recordemos, que ya tenía muchos tiempos de menos, y esta es otra pérdida de tiempo. Es comprensible también, porque seguramente, quiere regresar a defender, en C7, o en D8, pero, se expone a unos temas tácticos, que enseguida veremos. El blanco, simplemente se enrocó, y ahora, E6. ¿Por qué E6, y no caballo F6? Bueno, aquí va uno de los principales problemas, de haber puesto la dama, en A5, prematuramente, porque ahora, el blanco tiene la siguiente secuencia, comenzando con E5. Y después de peón por, peón por, caballo G4, parece que gana el peón de E5, porque se ha atacado tres veces, y solo ha defendido una. Pero, aquí están los problemas. Al fil por E7, sería una jugada que le da, prácticamente, ventaja decisiva a las blancas, porque, el rey, ahora va a quedarse en el centro, durante mucho rato, porque el al fil de E7, se lo va a impedir. El al fil no puede ser capturado, por motivos tácticos, porque simplemente, me aprovecho de que la dama, está indefensa, y además, en rayos X de mi dama, y caballo de 5, termina por ganarla, porque es jaque, y un ataque a la descubierta, sobre la dama. Por lo tanto, esa no es una, una jugada, a considerar. Pero, ¿qué otra cosa vas a hacer? Ya, el blanco ha recuperado su peón, y además, ahora tu rey va a estar en el centro. Y considerando, que estás jugando contra un jugador tan agresivo, y tan, tan preciso en su cálculo, también como Mijael Tal, nada bueno puede pasar con tu rey en el centro. Por lo tanto, después de alfil por E7, habría sido una verdadera tragedia, y yo supongo que Tringot lo calculó, y jugó mejor E6. En lugar de jugar caballo F6, supongo, porque vio esa variante. Pero, ahora, simplemente torre 1. Terminando el desarrollo, ahora sí, las blancas no tienen ninguna pieza más, por desarrollar. Todas están jugando, y haciendo algo útil por la posición. Y ahora, nuevamente, caballo E7 sería la jugada, que les gustaría hacer a las negras, pero es que si la hacen, de nueva cuenta, alfil por E7. Y si rey por E7, otra vez, el mismo tema táctico, que gana la dama, por ser jaque. Entonces, jugó A6, seguramente para jugar B5, y ganar un poco de espacio en el flanco de dama, creyendo, inocentemente, que no pasa nada en el centro, porque de momento, parece estar muy sólido, ¿no? Está todo cerrado, y bloqueado con peones. Pero como pronto veremos, eso lo soluciona muy fácil, Mijael Tal. Después jugó alfil F4, castigando directamente, la jugada de E6, que dejó indefenso al peón de D, lo ataca directamente. Aquí seguramente, lo mejor sea, tristemente, volver con la dama. Pues es cierto, que ha perdido muchos tiempos, pero, no es que sea una gran jugada, dama de 8, pero creo que es la, la menos mala. Después de dama de 8, el blanco, simplemente, pudo haber continuado con D5, o con E5, y tratando de abrir la posición. Pero, no fue así. El negro jugó E5. Una jugada, muy difícil de explicar, porque realmente no tiene mucho sentido, realmente no sé qué estuvo, o qué habrá calculado, el jugador de negras aquí. Pero, conceptualmente, no tiene mucho sentido. Al que le interesa abrir la posición, es el que está adelante en desarrollo. En este caso, las blancas, tienen todas las piezas jugando, y además, el rey de las negras, está en el centro. Por lo tanto, hay un doble motivo, para que las blancas, sean las que quieran abrir la posición, y no las negras. Por lo tanto, es muy extraña, la razón que habrá tenido, el jugador Tringó, para jugar E5. Por supuesto, Tal aceptó el cambio, pues es a él, al que le interesa abrir las líneas. Y después de peón por E5, dama de 6. Es un jugadón. Dama de 6 es un jugadón, porque, para empezar, le quita la casilla C7, desde donde la dama podría venir a defender, el peón es de E5, y el punto de F7. Por lo tanto, desde ahí, ya aparece una buena jugada. Ahora, obviamente hay que calcular, qué pasa si te capturan en C3, o si te capturan en F4. Vamos a comenzar con F4. Si te capturan en F4, viene la increíble jugada, caballo D5, que te amenaza caballo C7. Y es que si el caballo llega a C7, tienes que sacrificarle a la dama, porque el rey no tiene a dónde escapar. Por lo tanto, esa es una jugada que técnicamente gana la partida. Y es que si lo capturas, te captura con peón y te dan jaque a la descubierta. El caballo no puede cubrir, porque simplemente lo capturas con dama y es mate. Tendría que jugar al file 6, y entonces peón por. Y hay múltiples amenazas. Amenazamos peón por F7, que es mate. También amenazamos torre por B7. O sea, es insostenible la posición del negro, a pesar de que tiene un poco de material de más. Pero, después de dama de 6, el negro decidió no capturar al alfil, sino al caballo. Jugó dama por C3, seguramente por un error de cálculo, porque aquí jugó torre de 1, amenazando mate en D8, Mijail Tal. Y, seguramente, el negro confiaba en su siguiente jugada, que parece que para el mate y al menos se sostiene. Y si logra conservar el material que tiene de ventaja, pues bueno, podría incluso hasta estar mejor o estar ganado el negro. Pero ese tipo de posiciones es muy difícil sobrevivir, especialmente, como digo, cuando estás jugando contra alguien tan creativo y tan preciso en el cálculo como lo es Mijail Tal. Caballo de 7 fue lo que jugó el negro. Seguramente, en esta jugada estaba basada toda su confianza, porque pensó que una vez que no hay mate en D8, no se ve muy claro dónde te puedan dar mate, porque el alfil en G5 tampoco te amenaza nada. E7 está protegido con el caballo, realmente no se ve a primera vista como pueda ganar, pero ya sabemos que Tal tiene muchos recursos combinativos. Y aquí jugó simplemente alfil por F7. Las negras tienen dos opciones, escapar a D8 o capturar al alfil. Vamos a ver qué pasa si es rey D8. Aquí sencillamente el blanco habría jugado torre por B7. No puedes capturar a la torre por supuesto, porque dama por D7 es mate en uno, por lo tanto tendrías que quizá defender a tu caballo con el otro caballo, pero entonces simplemente alfil G5 y las amenazas se reanudan y esta vez ya no hay forma de pararlo. Como indican las flechas, puedes sacrificar la dama en D4 para alargar un poco la agonía, pero realmente este tipo de jugadas ni siquiera se puede considerar una defensa. Así que no la vamos a ver porque evidentemente el blanco está más que ganado, pero no jugó rey D8, jugó rey por F7. Pero ahora, por supuesto, tal encontró otra forma de ganar y esta vez es mate forzado, comenzando con caballo G5. Las negras solamente tienen rey D8, es la única jugada y ahora dama E6, dándole a las negras tres opciones para escapar del hack. Vamos a ver una por una. Cabe destacar que en este momento Tringov se rindió porque se dio cuenta que cualquier jugada que hiciera conducía al mate, pero es interesante verlos de todos modos. Si hubiera jugado por ejemplo rey F8, pues esta es la más fácil porque dama F7 es mate directo. Si hubiera bloqueado con caballo, entonces dama F7 y después de rey D8 que parece que escapa C7, pues simplemente caballo E6, da hack y también le quita el escape a C7. Y finalmente, si hubiera escapado a D8 directamente, pues entonces caballo F7, la única que tiene es rey C7 y entonces dama D6 da un mate bastante elegante. Noten como las torres están muy activas en las dos columnas abiertas de las blancas. El caballo llegó a obligar al rey a que escapara C7 y entonces le dimos el mate y pues la dama es la que finalmente da el mate. Por lo tanto, es una actuación espectacular de Mijailtal y cabe recalcar que las piezas negras no desarrollaron varias, por ejemplo, las dos torres no salieron jamás, el caballo de G8 tampoco, el alfil de C8 tampoco y el caballo que está en D7 recién salió hace un par de jugadas para cubrir un hacke, bueno, para cubrir una amenaza de mate. Entonces, lo que podemos aprender de esta partida es que no hay que retrasar nuestro desarrollo por un simple peón, ¿no? Que fue el peón de B2 el que ocasionó todo el problema. Aunque es cierto que ya estaban un poquito peor las negras pero era bastante jugable la posición pero una vez que pierdes el peón o bueno, más bien que capturas el peón de B2 y pierdes más tiempos de desarrollo bueno, eso puede resultar catastrófico como vimos que le pasó al buen amigo Tringov. Bueno amigos, esto ha sido todo mi análisis espero que les haya gustado porque me tardé algo de tiempo en analizar todas las variantes pero espero haya valido la pena ha sido de su agrado y hayan aprendido algo nuevo con esta partida bueno, pues no me queda más que decirles que si no se han suscrito que se suscriban que le den like al video y que compartan hasta la próxima ¡Gracias!